Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Tras la reducción del IVA del 21 al 10% para los espectáculos en directo, teatro, danza, toros, conciertos, ha venido Montoro con las rebajas, cual Cristobita con la cachiporra, agarrotazo limpio, ha rebajado las subvenciones al teatro en 3 millones de euros. El teatro, la cenicienta del presupuesto cultural, soporta las cifras más exiguas y se lleva 50 millones de euros frente a los 53 millones que tuvo el año pasado, una reducción de un 5,5%, mayor aún frente a los 58 millones que tuvo en el 2014. Y eso, que solo el 8% de la profesión vive de su trabajo. En los presupuestos de este año, la cultura, que tenía 807 millones, pasa a tener en este curso 801. Mientras tanto, hoy en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la petición de rebajar el IVA al cine, que en verso le ha pedido el diputado José Andrés Torres al ministro de Cultura, Fernández de Vigo, ya saben, el de Cine de Barrio, este le ha respondido con aquello de cine, 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 más cine, por favor, de Aute, ya saben, aunque su salmodia, más que sueños, como dice la canción, lo que provoca es una pesadilla. Pero lo que Natura non dá, Salamanca non presta. Y hablando de clásico y de cine, hoy está con nosotros Arturo Queregeta. Si es verdad que la vida es un teatro, le gustaría que el apuntador hablara más alto. Es Arturo Queregeta, un actor todoterreno que ha participado en más de 70 montajes y ha trabajado bajo las órdenes de directores como Adolfo Marsillat o Miguel Narros. Desde 1992, forma parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con la que trabaja en más de una veintena de espectáculos. En televisión, destaca su participación en numerosas series y en cine, cuenta con varios cortometrajes y largometrajes. Queregeta es sobre todo un especialista en teatro al que ha dedicado la mayor parte de su carrera. Ha podido disfrutar de un sinfín de personajes y recuerda a muchos de ellos con especial cariño. Dice que todos quedan en un trozo del alma. Siempre tuvo la voluntad intrínseca de querer comunicar algo y aunque empezó escribiendo y hasta tocando el clarinete, pronto supo que de la literatura no iba a vivir y de la música tampoco y se subió a un escenario del que nunca se ha bajado. Hoy le espera el del Teatro López de Vega de Sevilla, donde será Zorín en la ruta de Don Quijote. Arturo Queregeta, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y nosotros igualmente, una vez más, para hablar de teatro y de cultura. Vaya introducción que has hecho. ¿Qué te ha parecido? Magnífica. Así estamos, sí, así estamos. Hay que ver, ¿eh? Al final el teatro parece siempre la hermana pobre, ¿no? La que va siempre un poco zarrapastrosa y a la pienta. Pero, y sin embargo, vemos constantemente que es demandada por el público. Pero, en fin, es el correr, el correr de estos tiempos atribulados que nos ha tocado vivir. Pero fíjate que habéis resistido las grandes compañías reduciendo los espacios de teatro que se han creado y todo es quitarle dinero, ¿no? No, no, no está bien, no está bien. Sí, ese es el problema, ¿no? Que ahora, bueno, ya bienvenida sea la famosa rebaja del IVA, ya era hora, ¿no? Sí, era ya como una especie de mantra que ya estábamos aburridos de decirlo. El problema ahora es si se puede volver a recuperar todo ese tejido que se ha destruido, ¿no? Porque lo que ha ocurrido con lo del IVA no es que se haya ingresado más, sino que se ha destrozado los circuitos, el tejido, lo que sea el trabajo como tal, pues se ha quedado en otro lado, ¿no? Bueno, Arturo Crejita anoche presentó en Sevilla la ruta de Don Quijote y hace de Azorín y hace de Quijote y de Cervantes y todos los papeles en ese monólogo que él no te ha caracterizado mucho por hacer monólogos. Creo que es... Sí, es el primero realmente, ¿no? Porque, hombre, un monólogo siempre es una gran responsabilidad, también es un disfrute, ¿no? He descubierto cosas inauditas que, claro, haciendo teatro con los compañeros, en una compañía normal, etcétera, etcétera, no tienes esas sensaciones, ¿no? Y la verdad, por un lado es una sensación de desamparo y de responsabilidad, ¿no? Pero, por otro lado, es un disfrute maravilloso, ¿no? Porque es una constancia con el público, con el cual hay una especie como de filba constante en el que estás notando cada segundo cómo van siguiendo la función, ¿no? Algunos no vuelven del monólogo y cuando se ven solos se convierten, mira el brujo, el brujo, ya no sé... Rafa y yo empezamos juntos. ¿Ah, sí? En el horroroso crimen de Peñaranda del Campo, de Pío Baroja, estábamos en un grupo independiente de aquellos de la época de... Sí, 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 esa fue su primera obra. De aquellos, sí. Y también fue la tuya, de las primeras. Sí, prácticamente la que puedo considerar como mi primera obra como profesional. Estoy hablando del año 77 del siglo pasado, o sea. Y Rafa posteriormente recaló en Barcelona, hizo Dos Darío Fos con Gloria Muñoz y tal. Ahí tuvo una época en Barcelona, en la Sala Villarroel, y de ahí surgió su trabajo con Alonso de Santos, el romano, los monólogos, y ahí empezó todo. Y ya cuando yo he hablado con él, que es buen amigo, conocido de hace mucho tiempo, pues ya él no vuelve, del monólogo no vuelve. Pero, a ver, Azurín hizo la ruta de Don Quijote, porque tú estás recreando a Azurín en el año 1905, hace la ruta de Don Quijote y va escribiendo crónicas que va publicando en la imparcial. Exactamente. Y el director del periódico, para hacer la ruta, le dio un revólver. Exactamente, por lo que pueda tronar. José Ortega Munilla, la sazón padre de Ortega y Gasset, que era el director del imparcial. Por el tercer aniversario de la edición del Quijote, en 1905, le encomienda que haga unas crónicas periodísticas sobre los sitios más emblemáticos de La Mancha que se citan en el Quijote. Y hay un momento en el que le saca de un cajón un revólver y dice, en todo trayecto, en todo viaje, hay una legua de mal camino. Tenga usted, por lo que pueda, tronar. Oye, y si tú hicieras la ruta hoy, ¿qué llevarías como indispensable? ¿Qué sería indispensable para ti? Pues vas a, vas a, es que la he hecho. Ah. Eduardo Vasco, el director de la función, y Carolina González, la escenógrafa y un servidor, hicimos la ruta, la ruta de Azorín. Y nos fuimos a Argamasilla, y fuimos a Campo de Criptana, y fuimos a las lagunas de Ruidera, y bajamos a la cueva de Montesinos, y bueno, Toboso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues íbamos como te puedes imaginar, con una, pues como vamos ahora con una mochila, y sobre todo apuntando, apuntando constantemente. Pero como indispensable que la tarjeta de crédito, ¿no?, y el móvil. Sí, eso es evidente, ¿no?, porque incluso para ver la cueva de Montesinos hay que pagar un módico estipendio. Oye, Azorín hizo eso para celebrar, conmemorar, en 1905, la salida, la publicación del Quijote. La primera edición. Del Quijote. Del Quijote. Ahora, el año pasado, el año pasado se celebraba el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, el año anterior, el 400 aniversario de la aparición de la segunda parte. ¿En qué hemos mejorado a la hora de...? ¡Qué pregunta! ¿En qué hemos mejorado? O en qué... ¿Ese reconocimiento a Cervantes? ¿Crees que hemos avanzado algo? Bueno, yo creo que ha sido muy menguado el... No tiene nada que ver con los fastos que se han hecho para Shakespeare en Londres, ¿no?, en lo que es el universo anglosajón. Aquí ha habido intentos, ha habido, bueno, pues esa especie como de parafernalia. Yo creo que concita un poco el pensamiento, decías, que en qué hemos variado, ¿no?, en qué hemos mejorado. Yo creo que concita un poco el pensamiento de Azorín, ¿no?, más absoluto, ¿no?, y que esa es la exasperación que Cervantes criticaba en esa locura de Alonso Quijano el Bueno, y yo creo que en eso seguimos exactamente igual. Oye, ¿y tú crees que Azorín y Don Quijote hubieran hecho buenas migas? Sí, por supuesto, por supuesto. Azorín es muy Cervantino, ¿no?, realmente toda su vida estuvo alrededor de esa figura de Cervantes y del Quijote, ¿no?, rebuscando, indagando, y sobre todo intentando extraer todo el sentido que podía tener, y mira que se han hecho tratados sobre Cervantes Soso y sobre Quijote, ¿no?, nuestra novela ejemplar por antonomasia. Pero yo creo que había como una especie de modelo de vida en ese sentido, ¿no?, y que paulatinamente a lo largo de su trayectoria yo creo que Azorín fue recogiendo y extrayendo todo ese caudal. Hagamos un homenaje a Cervantes. Ahí la capacidad de Arturo Caregeta de padre Argimiro o de lo que haga, de Chirlo, de Ricardo III. Tengo la parroquia siempre abierta. Siempre, siempre eres convincente, siempre. Bueno, yo me he traído hoy, cuando vienen aquí actores que nos gusta traerlos, sobre todo hoy que tienes además función de aquí te vas para el teatro, ¿no? Sí, sí, directamente a Lope de Vega. Ocho y media en el Teatro Lope de Vega, la ruta de Don Quijote de Azorín, la ruta que hizo. Me he traído un... Cervantes escribió muy poquito en Sevilla cuando anduvo por aquí, muy poco, pero escribió un soneto que dicen que es, hay quien dice que es la cumbre del soneto, al túmulo del rey Felipe II en Sevilla, que tuvo también sus más y sus menos. Y si te apetece, tener una voz aquí, un actor como tú. Encantado de la vida. El famoso soneto con estrambote. ¿Con estrambote? Pues dice así. Me has cazado, como me has cazado. Te ilustramos, si no un poco, esto fue que para celebrar la muerte de Felipe II, se mandaron a hacer, pues, esequias en toda España y en Sevilla, que luego tardó en pagarse. Tuvo también sus más y sus menos aquella historia, incluso se pelearon por el puesto a ocupar, los concejales... Sí, luego fueron contra Cervantes también, porque le acusaron de que no se sabía a dónde iban los dineros, en fin, estas cosas. Pero él escribió este magnífico soneto. Y dice así. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quién nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de un millón y que es mancilla, que esto no dure un siglo. Oh, gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánimo del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria, donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo, es cierto, cuanto dice Guacé, señor soldado, y el que dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y... y no hubo nada. Magnífica lectura, Arturo, de ese soneto que tiene toda la ironía, que el muerto dejaría la gloria por venirse, porque le hicieron una... Unos fastos... Un monumento ahí apoteósico, un arquitecto, un tremendo, ¿no? Que luego, también para pagarlos hubo... hubo sus más y sus menos. Bueno, la última vez que estuviste aquí en el Teatro López de Vega, fue con Ricardo... Ricardo III. Y anteriormente, con Siglos, del Mercader de Venecia. En el Mercader de Venecia. Y has hecho Telo, y has hecho... Yago, el Yago de... El Yago de Otelo. Pero en Hamlet también hiciste... Y ser el rey Claudio de Hamlet. Debe ser uno de los actores que más veces ha interpretado a Shakespeare, ¿no? Pues, seguramente, seguramente. Ya... Yo creo que por cansancio. Sí, bueno, realmente también ha sido un poco... Porque ha sido un poco la encomienda de Eduardo Vasco con la compañía Noviembre Teatro. Cuando salimos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, inició... Habíamos iniciado anteriormente con Hamlet. Sí. Antes de entrar en la compañía, nuestra incursión en Shakespeare. Y luego quiso otra vez retomarlo. Y lo retomamos con el... Yo, en concreto, con el bufón Feste de Noche de Reyes. Y seguimos con Otelo, el Mercader y Ricardo III. Y la verdad es que, bueno, han sido cinco Shakespeare. La verdad es que de los más granados. Y es una maravilla porque... Y antes habías hecho todo Lope. Bueno, Lope imposible, pero has hecho mucho Lope. Me hubiera echado todo Lope. Pero hay que ver que tú empezaste haciendo revista, ¿no? Con Lina Morgan, lo de tus primeras. Y luego eres ahora mismo... Bueno, tengo aquí el listado de todo. De Lope de Vega, Calderón... A mí me gusta decir que pase de Lina Morgan a Lope de Vega sin solución de continuidad. Y es que es así. Yo había empezado en el teatro independiente. Y, bueno, pues como en aquella época, pues los Bertolt Brecht, etcétera, etcétera. Hay los Chejo, Tennessee Williams y tal. Bueno, el teatro más de vanguardia en aquel momento. Beke, de estas cosas. Y de repente, por estas casualidades de la vida y por mi representante, en aquel momento, pues... Lina Morgan preguntó por mí. Porque yo había hecho una función en el teatro de la Latina, ¿no? Mientras ella hacía un descanso. Y a partir... Y en ese momento había hecho también una revista por la calle de Alcalá y tal. Vamos, que me vi con una chaqueta drapeada entre bailarinas bajando por unas escaleras cantando maravillosamente bien. Y de ahí, justo, estuve como dos meses, dos meses y medio con Lina Morgan en el último espectáculo. Sí, celeste no es un color, ¿no? Exactamente, el último espectáculo en teatro que ella presentó. Ya no volvió al teatro de la Latina. Seguía haciendo televisión, pero teatro no. Y yo fui su partener. Y justo a los dos meses me llamó Adolfo Marsilla para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Que te habría visto en ese espectáculo, posiblemente? Me había visto anteriormente. Ella había hecho La Noche Toledana, Elope de Vega. Y tal. Y bueno, ya llevaba bastantes años en la profesión y quería contar conmigo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no me lo pensé dos veces. Realmente le debo mucho a Adolfo Marsilla. Y la Compañía Nacional de Teatro Clásico que era un momento también que había económicamente y el Citrinowski que era el que hacía su vestuario y escenografía tan estupenda. Sí, era el gran tándem. Adolfo Marsilla y Carlos Citrinowski era el gran tándem. Yo creo que sentaron las bases de todo lo que ha sido los montajes del teatro clásico español del último medio siglo. Gracias a ellos renovaron el teatro. Pero a Adolfo le gustaba mucho decir que quería huir de lo museístico. No quería volver a montar los clásicos como se habían montado siempre. Con la tabernita, el camino, el carro, la gallina y el trigo. Y montaron, el inicio de la compañía fue ese calderón maravilloso. El médico de su honra. El médico de su honra que yo cada vez que revisitas ese montaje dices esto se hizo en el año 87, ya ha llovido, y es absolutamente contemporáneo, absolutamente moderno, absolutamente vanguardista y una manera de ver los clásicos que gracias a ellos... ¿Y ya estuviste tú? No sé, ¿en esa estabas ya en el médico de su honra? No, no. ¿Llegaste más tarde? Llegué... ¿Con Don Gil? Sí, cinco años más tarde con la gran sultana de Cervantes. Que se vio aquí en el... Se estrenó en la Expo. Se estrenó en la Expo, me acuerdo, con ese decorado tan luminoso, tan exuberante que había. La sala de las flores del palacio de Topkapi de Estambul. Sí, sí, que era... ¿Era Silvia Marzó era la que... Era Silvia Marzó. Y a partir de ahí luego Don Gil de las Calzas... Bueno, muchas obras. Toda Juna, Don Gil de las Calzas Verdes, La Vida Sueño, la... Bueno, ya no le digo... Veinte... Veinte... Y Marcillas es... Bueno, ¿qué director es el que más te ha influido? Hombre, evidentemente en esta última jornada Eduardo Vasco, ¿no? Que... Que llevas trabajando con él. Te he comentado fuera de mí que parecemos pareja de hecho, ¿no? Para alegría a nuestras respectivas mujeres porque... ¿Sabe qué? ¿Sabe? Que cuando estamos de gira no damos la lata en casa. Claro, claro. Y gracias a él he podido disfrutar de los grandes personajes del teatro en los últimos años, ¿no? Pero realmente quien cambió en un momento... De esas personas que aparecen en tu vida profesional y cambian el sesgo de los acontecimientos fue Adolfo, ¿no? Mi entrada de la compañía me abrió otro campo que yo en ese momento no tenía previsto que era el teatro clásico. Yo había hecho muy poco de teatro clásico. Fíjate, y luego todo lo que ha ido haciendo teatro clásico. Pues ahora mismo el 17 de julio nos van a dar un homenaje a Joaquín Notario, Pepa Pedroche y a mí por ser los actores que más veces han trabajado en el Festival de Almagro como representación de todos los actores, compañeros, actores y actrices que han pasado porque se celebra en la cuadragésima edición del Festival de Almagro. Bueno, a Zorín en el 98 la búsqueda de los representantes de esa España que les dolía. Yo me he traído otro poema, me he traído otros versos para oírte, oír a León Felipe en tu voz porque él tiene un poema precioso el de Vencidos el poema por la manchega llanura que está dedicado a Don Quijote y le pide asiento en su cabalgadura a él que está también vencido y en el exilio. Es que tiene hace poco, bueno, hace poco, hace ya casi un año que se editaron las obras completas hicieron un gran trabajo de León Felipe y tiene sobre la figura de Don Quijote León Felipe se basó se basó mucho en el poeta el poeta payaso el poeta de las bofetadas este Don Quijote de las bofetadas y corresponde un poco a ese Quijote vencido. Pues si te apetece vencidos este poema de León Felipe un poeta extraordinario en la voz de Arturo Carejeta aquí en directo a las siete menos cuarto de la tarde. Vamos a coger aire. Por la manchera llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Precioso. Es tremendo. Además, este lo escribe en el exilio, claro, vencido, llévame contigo a ser pastor. Totalmente. Es toda su época en México y hasta que es León Felipe es también con Azorín. Azorín yo creo que es uno de los grandes olvidados también de la generación del 98. Y yo creo que habría que volver a relanzar porque el castellano que emplea Azorín es un antes y un después. Como en León Felipe hay una poesía cargada de, iba a decir cargada de futuro. La poesía como un arma cargada de futuro de Gabriel Zelaya. y hay algo en estos autores de una solidez y de una profundidad y de un vuelo poético por encima de lo normal. Y dicho así cobra fuerza. Oye, hablando de caballero, cuando estabas leyendo ahí lo de caballero, caballero del honor, del gobierno actual, ¿a quién nombrarías caballero? Vamos, hablemos del gobierno como decía típico. Caballero, madre mía. ¿a quién nombrarías a Montoro, caballero? Madre mía, antes has hecho una analogía entre Montoro y don Cristobita que no se me había ocurrido pero realmente porque sí, hay veces que es como gorgorito con la estaca, ¿no? Son como esos muñecos del guiñol de nuestra infancia que estás siempre con esta especie de amenaza cuando debería ser, bueno, el hecho de que de alguna manera los presupuestos, todas esas cifras que has desgranado sobre la cultura, etcétera, debería estar todo al servicio de los ciudadanos, ¿no? Es muy difícil nombrar caballero, no sé qué pensaría Don Quijote, ese Don Quijote. ¿Y tú crees que Don Quijote los nombraría caballero? Les daría con el yelmo o vacía. Bueno, de aquí te vas para los afeitaría, los afeitaría, pero un afeitado en seco, de aquí te vas para el teatro, ¿con cuánto tiempo llegas al teatro y más en una obra que estás solo como esta? ¿Tienes algún ritual en el camerino? No los tenía, pero cada vez me estoy volviendo más maniático, yo creo que debe ser la edad, ¿no? Antes estabas haciendo miles de cosas y tal y bueno, venga, va, no sé qué, ahora cada vez necesito más tiempo, necesito prepararme, necesito, no hago especialmente ningún ritual, lo único, sí, sí tengo uno y es que en un determinado momento entre cajas me acuerdo de determinadas personas que me dan, me insufla. ¿Personas que han estado cerca de ti o que están? Para mí muy queridas, unas que desaparecieron, otras que están, que de alguna manera me insuflan ánimo, me insuflan cariño, me arropan. Sí. Y por lo demás sí que necesito tranquilidad, un cierto sosiego y bueno, de alguna manera concentrarme y estar preparado, necesito aislarme un poco del mundo. ¿Y te gusta tomar un café allí o tienes fruta o tienes infusión o miel con limón? No. Bueno, sí, pero vamos, eso va uno preparado ya en la mochila vas llevando todo tipo de pastillas, de mieles, de propóleos y esas cosas, pero vamos, eso ya es una rutina normal de los actores, de cualquier actor. Te estoy mirando y claro, me pasa por la cabeza el Ricardo III, ¿no? Este sol de York cuando entra esa entrada fantástica, ¿no? He decidido ser malo. Es fantástica esa... es brutal, ese inicio de la función es brutal. Yo cuando empezábamos a ensayar dije, bueno, es que empiezo la función así y tal y le decía a Eduardo, vamos a empezar como unos cuadros más adelante y tal y luego ya volveré a este inicio porque cuando tenga este inicio tendré el personaje, porque ahí está compendiado un poco todo. Pues se incorpora con nosotros Arturo a Charo Gutiérrez. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Aquí mantiene la antorcha del teatro clásico. Permíteme, porque estoy un poquito bajita. Jesús, vamos a ver si colocamos esto en condiciones. Ya está. Estupendo. 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 Arturo, pues vamos a someterle a un pequeño cuestionario, lo solemos hacer con nuestros invitados todos los días. Perfecto. La respuesta debe ser muy cortita porque, bueno, el tiempo... Tenemos el tiempo que tenemos. Bueno, vamos con la primera. Ella viene de la tele, sabe lo que hay en la tele. ¿Qué es más quijotesco, tomar por gigantes a molinos o vivir del teatro? Vivir del teatro con toda seguridad, ¿no? Acaba de citar ese 8%. La profesión está muy reventada, hay que decirlo. ¿Chespierre o Cervantes? Pues, hombre, ya que murieron en 1616 los dos, vamos a quedarnos con los dos, ¿no? Cada uno tiene ese universo particular, pero los dos son grandes por naturaleza. Si, como dijo Don Quijote, cada uno es hijo de sus obras, ¿por qué querría ser recordado usted? Pues, porque me esforcé, aprendí e intenté llegar a ser un buen profesional. ¿Qué personaje le gustaría interpretar en la escena para dar lo mejor y todo lo que ha aprendido en su oficio? Hay muchos por ahí que todavía, hay algunos que no podré hacer porque ya se me ha pasado la edad, pero seguramente habrá un rey liar por ahí esperándome. Para tapear la senda de los elefantes con más de 60 bares en Logroño, en su tierra natal, o la ruta de Don Quijote en La Mancha. Hombre, ¿qué dirían? Es que voy a ir a Logroño de giras dentro de poco, o sea, que voy a elegir la senda de los elefantes porque, en fin, lo de los duelos y quebrantos a veces, como tapa es un poco duro. Ahí está más presente la huerta. ¿Es el lugar de La Mancha Villanueva de los Infantes o Argamasilla de Alba? Hombre, yo creo que Argamasilla por todo lo emblemático que es la ciudad, el paraje en sí, ¿no? Ahí es, creo, donde surge un poco toda la iconografía del Quijote de Cervantes. ¿Su lugar en el mundo está en el escenario o en el hogar? A veces, no sé cuándo estoy interpretando, si en el hogar o a veces mi hogar es el escenario. Preferiría separarlos. ¿Como actor sigue el instinto o los consejos del director? Sigo el instinto y el director me viene dando leña por detrás. Me conoce mucho ya. ¿Y qué consejo le daría al gobierno para subir el nivel cultural? Que nos dejemos de llenar todos la boca con la palabra cultura y de verdad vayamos a la raíz de todo, a lo mollar. No hay cultura sin educación. O solucionamos la educación o esto no tendrá mucho recorrido. Y Arturo Crejeta, ¿qué hemos venido al mundo? Espero que a sufrir, no. Yo creo que a todo lo contrario. Hay veces que nos hacen el camino un tanto dificultoso. ¿Y qué le produce más desasosiego? Las pequeñas injusticias diarias. Vemos grandes salvajadas en los telediarios, etcétera, etcétera, pero las pequeñas injusticias diarias me revuelven las tripas. ¿Y qué ha encontrado usted en el libro en el libro del desasosiego, y valga la redundancia, de Pessoa para que sea una de sus obras de referencia? Sí. Pessoa viene a decir un poco que sintiéndose parte de la muchedumbre y de los grandes espacios que se habitan, él tiende a ir por los márgenes, ¿no? Que dentro de la universalidad del hombre, etcétera, etcétera, intenta buscar, buscar su sitio. Y de alguna manera ser independiente con lo difícil que es eso. ¿Se identifica usted de alguna manera con esta obra en algún periodo de su vida? Sí, sí, desde que cayó en mis manos Pessoa es una figura muy controvertida, ¿no? Y también es que dejó un inmenso material que luego han ido recolectando sus heterónimos, etcétera, etcétera, la poesía que tiene. Pero desde que cayó ese libro en mis manos es como la necesidad de en este mundo turbulento buscar el socio, buscar la calma. Bueno, es curioso porque así como el libro de Pessoa no se edita hasta 1982, la película que a usted le gusta, que nos ha dicho que le gusta y que le gustaría aconsejar, no se estrena en España también hasta ese mismo año, en 1982, a pesar de que era de 1939, que es la regla del juego de Renoir. Pues mira, yo pensaba que era de los 40, ya metido en los 40. No, es del 39, lo que pasa que se... Sí, sí, no, se estrena posterior, yo la vi en un cineclub de estos donde estaba en la facultad y eso es una película prodigiosa de Renoir, ¿no? Es como un arriba y abajo, los criados y los señores y hay una especie de metáfora maravillosa en la cual hay un baile de máscaras y entre medias se cuela un guardia jurado que está transiguiendo a un trampero porque ha tenido ciertas relaciones con su mujer y se organiza ahí un pitoste tremendo y el señor, el marqués de la casa le dice, por Dios, pare usted al guardia jurado que va persiguiendo entre los señores de la fiesta al otro, pare usted esta mascarada y un criado le dice, ¿cuál de ellas, señor? una película que por cierto no tuvo ningún éxito al principio parece que luego se ha convertido en una de las más interesantes en las listas de todo es un referente es prodigiosa me encantaría si yo tuviera capacidad de hacer eso en teatro y vamos al capítulo de la música Leonard Cohen su favorito hemos elegido un tema en concreto Tretti que es Tratado es el tema que hemos elegido de un álbum que además es muy reciente en 2016 bueno, hombre, ¿suele escuchar a Leonard Cohen mucho? sí, últimamente lo había escuchado menos pero durante desde el principio cuando lo descubrí Sounds from a Room canciones desde una habitación estoy hablando de los años 70 claro, luego Leonard Cohen ha sido Leonard Cohen y por entonces éramos cuatro locos los que oíamos a Leonard Cohen mi padre decía cuando entraba a mi habitación y oía esa música y decía pero esta salmodia pero cómo puedes oír esta salmodia y bueno, pues ese pájaro en el alambre ese aleluya es bueno mire esa canción todo es maravilloso y cuando posteriormente Leonard Cohen ha sido quien ha sido y nos ha dejado tan recientemente pues he vuelto a he vuelto a escucharlo y realmente es un es un poeta moderno bueno, estamos a muy poco tiempo para acabar y teníamos también la escultura que le gusta el de David de Miguel Ángel pero ya no tenemos tiempo por lo menos ese referente de David de Miguel Ángel claro, el de David de Miguel Ángel por lo sencillo y lo monumental que es las dos cosas a la hora así conocemos un poco más de los gustos de este grandísimo actor vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón bueno, ha estado más sonriente pero ahí está él gracias por la visita buena función de teatro esta noche ocho y media en el Teatro Lope de Vega muchísimas gracias y hasta la próxima aquí estaré en cuanto me llaméis gracias bueno, terminamos con la obra que desde ayer y hoy también pueden ver en el Teatro Lope de Vega de Sevilla como decíamos protagonizada por nuestro invitado La Ruta de Don Quijote por si les ha sabido a poco que imaginamos que sí esta noche pueden volver a vernos a las once y cuarto aquí en ATV sean felices y las pequeñas millas de la mancha y de las estepas castellanas que yo amo yo amo esta gran figura dolorosa que es nuestro símbolo y nuestro espejo yo voy con mi maleta de cartón y mi capa a recorrer brevemente los caminos que él recorriera y las estaciones van pasando y pasando y el paisaje que ahora vemos es igual que el paisaje pasado y el paisaje pasado es el mismo que contemplaremos dentro de un par de horas es un espectáculo de sugestión honda el ver a estas horas en este silencio interventable en este ambiente de abandono y de cadencia como se desliza de tarde en tarde entre las penumbres del crepúsculo la figura lenta de un viejo hidalgo con su capa ¡Aaah! debemos pesar y medir todo cuanto Cervantes nos diga cualquier palabra suya debe tener para nosotros un valor que no tendría dicha por otro mortal ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah!